El postre de piña con pocos ingredientes, fácil, rápido y delicioso. En una olla agregaré una piña en cubitos, agregaré media taza de azúcar, agua suficiente hasta cubrir la piña, moveré para integrar. Chicos, este postre de piña es increíblemente delicioso. Taparé y dejaré cocinar por unos minutos. El saludo de hoy es para Patty González desde México y Susy Maldone desde Argentina. Pasado el tiempo agregaré dos sobres de gelatina, las cuales integraré con una espátula, ya integrado reservaré. Luego agregaré 100 gramos de leche condensada, 400 gramos de crema de leche, moveré para integrar los ingredientes. Ahora en un refractario agregaré toda la mezcla que hemos preparado, cubriré con papel film y lo llevaré al frío. Pasado el tiempo retiraré el papel film del refractario y cortaré para servir. Y ya nuestro postre de piña con pocos ingredientes está listo, no te olvides de seguirnos como a cocinar. No te olvides de seguirnos así. No te olvides de seguirnos como a cocinar.